En agosto las cometas se apoderan de los cielos, por eso en esta emisión de semana a semana les traemos la historia de Víctor Rendón, un jardineño que lleva casi 20 años construyendo cometas en nuestro municipio. Agosto, una fecha para elevar cometa, es por eso que con Víctor Rendón conoceremos un poco más de este oficio y de este arte que es elaborar cometas. Proceso para hacer una cometa, primero se limpia la varilla, luego de tener las varillitas se apuntan tres. Y la cometa de esta varillita siempre debe ir, que no pase de 80 centímetros porque esta con el aire se revienta. Entonces fregala a ser de 80 centímetros para abajo. No, yo empecé haciendo 30 cometicas, luego ya 100, después 200, después 300, y en este momento ya se hacen por ahí de 700 a 1000. Luego se mide, esta mide 72 centímetros, entonces se le colocaría la aguja en 36. que es la mitad, luego se abre, que quede igual. Se le da cuatro vueltecitas por cada lado. Ya luego se cierra por una de las gruesas. No, yo todos los años voy saliendo los miércoles y voy a ir recogiendo varillitas. Tengo que recogir por ahí 4.000 o 5.000. Por ejemplo, lo que es enero hasta mayo, hago tarrayas y arreglo tarrayas. Ya lo que es mayo, me pongo a elaborar los arcos, que son por ahí mil arcos que hago. Y luego ya en junio, se va poniendo, se va colocando el pliego. Y en julio, se le coloca la cola y se hacen los tirantes, para cuando llegue agosto ya tener por ahí 800 hechas. Bueno, ya acá se cierra un poco a que quede encocadita la cometa, porque cuando quedan muy, muy derechas, se voltean en el aire. Sí, vea, casi todas las hacemos así, redonditas, pero ya en el centro se le va colocando diferentes figuritas. Se le hace remolinos, se le hace estrellas, se le hace mucha figurita. Don Víctor, ¿qué paso sigue en la elaboración de nuestra cometa? Bueno, ya la vamos a borrar la cometita. Le vamos a hacer un... Aquí... Para ponerle una estrellita en la mitad. Luego le vamos a poner una estrellita en toda la mitad. Luego se le pega acá en toda la mitad. Aquí estoy haciendo... Esta es una cometa en estrella y remolino. Acá queda la estrellita y acá luego el remolino. Viene pues en muchos estilitos, pero casi diario se hacen así. Los que vienen, que en avioncito, así, sino que no da para... Como me toca hacer tantas, no da para hacer de las otras. El de las cometas me toca, por ejemplo, viene por rollos. Que esas se hacen cinco rollos. Cada rollo pesa tres libras. Se lleva por ahí 15 jornales lo que es la hecha de la mera cola. Que hay que picarla y enrellenar todo el rollo. Sino que uno, con una cometa sale, se extrae mucho, se le va el tiempo. Y no, pues no está empezando en vicio ni nada. Bueno, la invitación es a que saque su cometa y se divierta. Aprovechando los vientos de agosto. Informo para Semana a Semana, Kevin Quintero Cerna. Música Música